En el peor momento de la pandemia en la comunidad, llegó el sol y el calor. Y lejos de ser el aliado perfecto para evitar contagios, ha hecho que muchos quieran ir a disfrutar de sus primeros días de playa, aunque sea en pleno mes de enero. Por ello, el Ayuntamiento de Alicante ha vigilado este fin de semana por tierra, mar y cielo su costa. Hay un número importante de policía y protección civil, aparte de los drones que habéis visto, y por lo tanto creemos que ahora mismo se están cumpliendo todas las condiciones para que la gente pueda estar tranquilamente disfrutando, tanto del paseo de la playa como de la arena. Y es que el cierre perimetral de la ciudad de Alicante, el viento y la amenaza de clausura de los arenales alicantinos, ha hecho que muchos se lo piensen dos veces y desechen la idea de desplazarse hasta la costa. Aún así, cientos de personas han ido a la playa, muchas de ellas sin cumplir las normas. Hay gente que cree que porque esté en la playa no tiene que llevarla, no hay que llevarla si no está en un sitio solo donde no hay nadie alrededor, pero desde el momento que es susceptible de quitarse con otras personas es obligatorio llevar la mascarilla. El decreto de la Generalitat es claro, siempre se debe llevar mascarilla hasta en la playa. Las reuniones quedan limitadas a los convivientes o a un máximo de dos personas de dos núcleos familiares distintos. Medidas que la policía local tratará de hacer cumplir también en estos espacios.